En medio de un operativo realizado el pasado fin de semana por miembros de la Policía Antinarcótica en la carretera San Francisco-Villatapia, fue apresado un hombre a quien supuestamente le ocuparon 72 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado a 53.3 gramos. Los detalles fueron ofrecidos por Xiomar Arias, relacionista del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. En el día de ayer miembros de Antinarcóticos realizaron un operativo en la carretera San Francisco-Villatapia resultando como detenido el nombrado Adrián Cuello Cabrera, alia Chuchún, de 40 años de edad, que reside en el sector El Cirolillo de esta ciudad. Ya que según informaciones este se dedica como delivery a la venta y distribución de drogas y este al notar la presencia policial emprendió la huida a bordo de la pasola marca King Kong de color blanca produciéndose una persecución por varias calles del sector en mención. Y este al verse acorralado abandonó la pasola ya mencionada emprendiendo la huida e impactando con un motorista que transitaba por la calle antes mencionada. No logrando su objetivo, ocupándole 72 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 53.3 gramos. También se le ocupó en el cajón de la pasola una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 212.7 gramos, así como también 20 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 45.8 gramos, aún no determinado por el INACIP. También se le ocupó una balanza de color gris. En cuanto al prevenido y a lo ocupado, se encuentre en esa para ser puesto a disposición de la justicia. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.